Amantes del séptimo arte es el momento de ver cuál es la recomendación de esta semana. ¡Ay, estás despierta! ¿Qué está pasando? Soy Val, tu ángel de la guarda temporal. Sí, moriste. ¿Morí en el baño? Sí. ¿Se hizo viral? Tienes asuntos sin resolver en la Tierra. Tienes la oportunidad de hacer las cosas bien con un grupo selecto de personas. Tienes cinco días para completar esta lista. ¿Cinco días? ¿Y qué pasa si no puedo? Pues, tú sabes, es... Es sí. Tú quieres estar arriba, créeme. ¡Lisa! ¡Despierta, despierta! No estás aquí, moriste. Sí, qué horror. No quiero lastimarte, solo quiero hablar. Necesito un exorcismo, mi mejor amiga. La puedo ver. Ella está aquí. ¡Buf! Ajá. Yo también estoy tratando de entender esto. Tengo que ayudarte a ti, a mi mamá y a mi papá. Es un desastre. Te extraño, mi niña. Discúlpame por no visitarte a seguir. Te haré saber que estoy bien. Quiero arreglar esto. Buen día. Hay todo el mundo allá afuera y te lo estás perdiendo. Escuché que pusiste música. Dile que pase. Ya para. ¿Qué para? ¿Qué? Yo no dije nada. ¿Tú dijiste algo? Invítalo. ¿Quieres pasar? Claro, seguro. Me encantaría. Te quedan dos días. Abre tu corazón. Si casi estuviera aquí, le diría que fue un ángel. ¿Es en serio? No estamos... No, yo lo siento. Te haré algo de privacidad. Sí, es que... Ve con tu amo. ¿Podemos hablar con los animales? Tú no, yo puedo. Sí, eso es para un nivel avanzado. No. Y ahí ya hemos disfrutado de la recomendación del séptimo arte. Ha llegado el momento de recordarles de darse una vueltecita por nuestro canal de YouTube y a nuestra página web tipsTVonline.com para que disfruten de todos los tips que tenemos por allí. Y ahora ha llegado el momento de despedir. No tienen que estar tristes, no, porque nos vamos con el video musical elegido por ti. Nos vemos en la próxima semana. Un besote grandote así. Bye, bye.